Bien, seguimos en este contacto diario en el día de hoy con el contenido que hemos preparado para todos ustedes en este contacto diario. Hoy que es martes y estamos a 22 de septiembre del año 2020. Miren, yo debo reiterar, y esto lo he estado diciendo desde que Luis Abinader pues tomó las riendas de este país. En el día de ayer, Luis Abinader Corona pues tuvo de visita por las terrenas. Esta era una visita que se había anunciado sin confirmación que iba a ser el fin de semana. Se tenía previsto que Luis Abinader pues pasara el fin de semana por la provincia de Santa Bárbara de Samaná, pero informaciones que salieron a relucir parece que no hicieron posible que Luis, que el presidente hiciera materializar esta intención de pasar el fin de semana en la provincia de Samaná. Pues ayer lunes la decisión fue la de visitar las terrenas. Y me quiero referir a esta visita del presidente a las terrenas porque oigan un pedimento que hizo el presidente Luis Abinader a los sectores de esta zona de Samaná, precisamente a las terrenas. Y era de que le presentaran una especie de un plan de prioridades que tuviese o que tiene este municipio de la provincia de Samaná que es las terrenas. Pues ciertamente tengo entendido que esos sectores le guardaron al presidente pues una propuesta de las prioridades y las necesidades que tiene las terrenas. De manera que esto le pudiera permitir al presidente de la república pues hacer las evaluaciones correspondientes, entonces tomar la determinación de esas propuestas que se le hiciesen, pues poder accionar de inmediato. Mientras tanto el presidente pues fue a supervisar algunas obras que se están haciendo en la terrena y otra a dar el Picasso, por ejemplo una planta de tratamiento que se está haciendo aquí en esta comunidad de la terrena. Y también anunció, dio el primer Picasso de una carretera importantísima que está aquí en el limón de la terrena. Me quiero referir o me refiero más bien a eso, es para seguir insistiendo. Seguir insistiendo de la oportunidad que se nos está dando a nosotros, los provincianos de Duarte, que en cualquier momento, sin ser sorpresa, me imagino que ya nuestras autoridades ya tienen los conocimientos o deben tener, ¿verdad? Ya ir pensando de que en cualquier momento pues el presidente Luis Benedetti va a venir a la provincia de Duarte y específicamente San Francisco de Macorís. Lo que no queremos nosotros es que nos coja desaparecido y que una vez más recibamos la visita de un presidente y no tengamos en las manos un papelito para decirle, señor presidente, mire, estas son nuestras necesidades, estas son nuestras prioridades. Pero la tranquilidad que me da a mí en lo personal es que tenemos una institución que es el Consejo Económico y Social del municipio de San Francisco de Macorís, que sí es una institución donde están representados todos los sectores. Yo tengo la fe y la confianza de que cuando esto suceda, el Consejo ya estará preparado y presto a presentarle nuestras necesidades, como de hecho ya tiene una programación que ya estaba hecha y que en este momento se está procediendo a hacer algunos cambios, unas especies de readaptación para tenerlo en queue y presentarlo en su momento al presidente y a las instituciones, ¿verdad?, que son encargadas de tomar las decisiones para que las cosas que se necesitan en esta provincia se puedan hacer. Precisamente en el día de mañana miércoles tenemos nosotros pues la agradable presencia, vamos a tener con nosotros aquí en el programa la presencia del padre Isaac García, quien coordina el Consejo Económico y Social aquí de San Francisco de Macorís, y también del doctor Freddy Martínez, quien es parte de la coordinación de este consejo, con quien nosotros estaremos conversando, interactuando, y más bien ellos pues compartiendo con nosotros la intención, los proyectos y las expectativas que se han creado alrededor, primero del consejo, en este preciso momento donde yo entiendo que tiene la oportunidad de ratificar la importancia que a partir de este momento pueda tener esta institución que tenemos aquí en San Francisco de Macorís. Así que mañana lo tenemos, estarán invitados con nosotros, reiterar, el padre Isaac García y Freddy Martínez. Así que vamos a interactuar con ellos y ver, conocer de viva voz de los proyectos y los planes que tienen ellos previstos, presentar al gobierno dominicano para lograr que esas prioridades y esas necesidades, que son muchas que tiene nuestro pueblo porque hay que elegir, seleccionar la más importante para que con la intención y el interés de este grupo de hombres y mujeres, pues podamos nosotros enrumbarnos en ese camino en el que todos deseamos, que es el camino del desarrollo. Así que saludamos al presidente Luis Sabinader por este tipo de actividades que ha venido haciendo. Lo que sí, presidente, queremos saludarle y felicítalo cuando usted haga la visita a esta, que es una de las provincias más importantes que tiene el país y de las que más aporta al Producto Interno Bruto del país. Así que nosotros vamos a tener que empoderarnos y hacer como lo hace Santiago, de manera específica Santiago, que le exige al Estado Dominicano o al gobierno que un porcentaje significativo del aporte que hace Santiago al Producto Interno Bruto la se ha devuelto en infraestructura, de manera que eso le permita seguir aportando al desarrollo del país y de esta manera pueda seguir aumentando ese aporte que se hace al PIB Santiago y que nosotros podemos hacer también lo mismo. Para eso necesitamos nosotros pues empoderarnos y exigirle a los gobiernos que eso a nosotros nos corresponde. por la importancia que tenemos y por lo que representa esta provincia para el PIB en la República Dominicana. ¿Está con nosotros Sergio? ¿Pudo recuperar Sergio, Eduardo? ¿Está ahí Sergio? Adelante Sergio Romero. Bueno, tenemos problemas con la conexión de Sergio porque ha habido problemas con la energía en toda esa zona, así que más adelante intentaremos seguirnos, entrar en contacto con Sergio Romero. Mientras tanto vamos a pedirle a Eduardo que vamos a una brevísima pausa y al regreso pues nosotros venimos con los comentarios, el último comentario y los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que no pierden contacto porque en breve estaremos de regreso con ustedes.